hola amigos del brunismo de los viajes al pasado a una época en la que todo era más bonito fijaos si era bonito que en los años 90 a principios pues todos llevábamos camisetas como las de parker louis con rayitas de colores con circulitos un poco la moda también íbamos con chándal a todos lados como cuando vas al mercadillo pero teníamos una inocencia diferente eran unos tiempos en los que casi casi cualquier cosa nos impresionaba nos impresionaba ver a milio aragón con smoking y bambas y también nos impresionaba casi cualquier videojuego que salía los que éramos chiquiticos a principios de los 90 pues claro pues lo veíamos con los ojos de un niño no pero ya había gente ajada ya torturada por la vida como bruno sol ahí está míralo un tío que ya era un hombre a principios de los 90 tenía bigote o es un hombre de bigote claro bigote señorial además sí señor ya había perdido el guillo en la mirada tú estás ahí señor señor dime usted dejo mi consola y tu niño dame las esquelas y yo mientras tanto iba a decir dame el lago en bol y el caso el caso la bola como como en mortadelo si señor bueno pero aún así era una época bonita es si viajamos a los años del 93 94 a esto todavía tenías que tener ilusión por la vida bruno hombre se está en la época bonita había nóminas la infección no estaba tan desatada los juegos lleva manual era una no existía twitter era un sitio era un sitio era un sitio como ya si cenabas a tu hora también comía y cenaba en general era un sitio mejor pero bueno pero bueno vamos a ser positivos esa mañana estamos aquí para conmemorar cosas que son muy importantes para dani porque dani es donde estás tú dani en aquel momento en el 93 claro yo tenía 11 12 años pues yo estaba pues claro pues ahí acabando los estudios primarios uno en el muñecas subiéndonos a los árboles nos subíamos a un algarrobo si vamos a un algarrobo para jugar como los chiquillos hay de los años 50 y yo mientras tanto pues yo ya como de ya como el de más men yo desayunado del virus ibas ya con traje ibas encorbatado no pero un día sí que llevé chaqueta para jodgorio y mofa y befa de mis compañeros pero bueno sí 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 pero en una época divertida tienen un aire especial sobre todo por por lo de la contaminación pero pero bueno está está bien está bien y estamos hoy aquí por la gente va a desconcertarse y bueno y esto que no están en el platón otra vez claro y es que bueno un poco el tema que teníamos hoy es un poco más de charleta no vamos a jugar a nada pero si vamos a rememorar porque porque se acaban de celebrar ahora cuando estéis viendo esto se acaban de celebrar los 30 años de los hobby premios que al principio se bajó y premios los premios de hobby consolas en los cuales los lectores seguramente muchos de los que estéis viendo esto pues votasteis por los mejores juegos de cada año en la primera edición fue para celebrar los mejores juegos del 93 y por lo tanto pues salió en la revista de marzo del 94 con lo cual pues se acaban de cumplir ahora 30 añitos se van a cumplir entonces hemos dicho pues vamos a celebrar vamos a ver qué se llevó un premio a mejores juegos del año también había categoría de juego absoluto pero que se llevó el premio mejor juego de cada consola en aquella época lo merecía vamos a valorar si fuisteis justo o si eres unos chavales perdidos de la vida que no tenéis criterio ningún de los que se subían algarrobos de los que se subían algarrobos efectivamente y hacíais locuras como hacer cabañas con con planchas oxidadas y estas cosas estoy imaginando a mí como como el dentro de verano azul con la bici haciendo así curvas claro claro efectivamente y recuerda en chanda lortera porque estamos en 1993 vamos a ver al viejo pescador mientras sonaba a cada agua y mientras sonaba chimbo vallo y máquina total 5 eso es pues nada pues sí amigos vamos a viajar con el con el tío bruno a una época más bonita más mejor más nostálgica y más juvenil pues eso el tío bruno yo nunca me he subido algarrobos muy bien amigos pues ahí lo tenemos no sé a lo mejor bruno se subía a cipreses yo lo mejor un olivo pequeñito un olivo un rododendro uno se subía a un rododendro un arbusto vamos más fácil como decimos estamos repasando lo que se votó como mejores juegos de 1993 donde estaba en 1993 que no lo hemos dicho yo estaba preparándome para el mundial de eeuu que no me llamaron macho no que pasó no me llamó ni a mí ni a mitchell nos dejaron ahí bastante nos dejó tirados porque tenía manía del clemente si iba a ser mi último mundial macho claro iban a acabar en lo más alto tío y al final sí sí se quedó la cosa y tal es que estaba viendo la lista de los juegos que votaron hay alguna cosa fina hay alguna cosa hagáanse que vienen curvas claro recordemos que eso esto se hacía una preselección como se sigue haciendo a día de hoy pues la redacción de hobby hizo una preselección y sobre eso votaban los chavales a los mejores hemos preparado aquí una lista con el que ganó el primer premio y el que quedó en segunda posición de cada una de las consolas de la época con las que estaban activas en españa y abril no le hace gracia porque yo creo que vamos a empezar fuerte primero que tenemos que tenemos en la lista es mega drag y empezamos con un empate aquí hubo un empate entre sí fighter 2 especial champion edition que creo que aquí no tendremos problema y si tendremos problema quizá quizá con eternal champions esos dos juegos se quedaron ahí a puntico a puntico y claro bruno dime qué opinas de esto a ver yo estoy por votación popular votación popular la gente ahora se daba las manos y dice que lo de eternal champions sea la prensa que estaba comprada y tal no amigos esto lo votaron los chavales a los chavales de gustaban el hombre de la gabardina con el con el candelabro ese colgando el cinturón no sé me parece llamativo que empatase con el street fighter 2 que era infinitamente a ver hay que decir que claro si en la revista llevo un 94 o así el juego pues la gente diría pues es que mola o sea, creábamos corriente de opinión supongo que sí a ver, pero bueno que yo que sé a la gente le gustaba esta eco de Dolphin entonces pues bueno la gente es sabia la gente es sabia y yo siempre defiendo el de Mega CD pero debe ser que no lo hemos visto yo todavía tengo una camiseta del Eternal Champions de Mega Drive y si la conservas por algo será bueno, la conservo porque es gigante ahora me queda justa pero en aquel momento parecía fofito pero de colores vivos de los 90 aguantada, 30 años la camiseta ¿qué salvarías de Eternal Champions de Mega Drive? pues apartado técnico otra cosa que no te guste la jugabilidad aunque los personajes sean todos unos puchis pero en vez técnicamente de un tamaño considerable porque los personajes y demás a Bruno le gustan grandes claro que sí vaya símil para un sábado por la mañana vaya sábado amigos pegad los platos con calma no apretéis hemos empezado con una imagen bucólica infantil de Dani en pantalón corto escuchando a Chimavallo por el agarrobo en el agarrobo y hemos acabado con cosas sucias pero bueno pero bueno oye que si la gente le gusta ahí está la prueba cuando alguien te diga es que la prensa la gente votó el pueblo ha hablado la democracia ha hablado el pueblo habló el pueblo habló luego la gente también hizo número uno Gran Hermano pero la gente es así efectivamente anda que te viste la primera edición de Gran Hermano sin vergüenza no digas que no no pero tenía un polo verde de gente que me gustaba mucho y dejé de ponérmelo por culpa de un tío que sabía sí 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 me acuerdo me acuerdo madre mía dios mío vaya imagen en fin bueno en segunda posición tengo que decir o en tercera si tenemos en cuenta que hubo el empate ese en el primer puesto se nos quedó Aladín yo creo que aquí no hay discusión que esto no juega RAL sí señor es mejor que el de Super venga saquemos el melón venga adelante reavivemos la polémica es mejor pero si dice hasta Pepe sin Jimmy Cami ni qué vamos a decir nosotros nada vamos que el Aladín era precioso de hecho lo que me sorprende es que no quedara el primero porque mira que el Street Fighter 2 de Megadeth tiene muchísimo mérito pero es que el Aladín era lo único malo que tuvo Aladín es que a raíz de eso empezaron a sacar unas castañas Disney de estas animadas de muerte pero que estaban rotísimos como el Rey León como Pinocho bueno Pinocho no era los peores pero el Rey León era decía que se ha metido el Rey León ponte a jugarla ahora verás lo roto que está y luego pues es que muy puchis el libro de la escena era puchi yo que sé empezaron a sacar juegos de todo tipo tío pero bueno vendían muy bien técnicamente eran muy chulos este fue el primero porque estaban metidos los animales de Disney y demás David Terry y estaba aquí ¿no? ¿quién? David Terry hombre se que saltó como un figurato y que luego se hizo rico décadas después se hizo multi-mega millonario vendiéndole cosas a Sony de lo mío pero vamos a ver no está mal he puesto 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 un ditch y la gente votó bien ha salido ha salido no pasa nada vamos a pasar a super nintendo que también aquí o sea la lucha estaba muy de moda esto es así en aquella época todo no estaba flipado con la lucha y de hecho fijémonos que el que ganó el primer puesto fue dragon ball zeta super but oden es decir el primero este que tuvimos de lucha de dragon ball que todavía se centraba un poco en la saga de cel y no llegaba nada más y pero claro en aquella época yo entiendo que tú además que estaba se metió en el mundo manga anime a tope en aquella época estaría flipadísimo esto hombre si este además como le llamamos en joy consolas ya como el zeta 16 megas claro ya está así se llama tío habiendo sabemos japonés las cosas las compras por correo no había ningún tipo de información como distinguimos del otro de las cartas y así se llama así se llama pero esto no dejó loco este juego hombre metemos ahí este último número que yo llegué a hacer el hobby lo metimos en un en el vijit japán vijit japán que hicimos que lo pedimos de importación en una tienda francesa creo que fue algo así el japonés esto es un juego vale a ver qué pasa lo que pasa no que han pasado mucho tiempo y tal pero pero las costurillas si en dos estaba más refinado desde luego sí pero 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 a ver adiricen uno un steel fighter de los molles donde firmo yo flipaba y el efecto de la pantalla partida en la época era como what the fact y aquí no lo tengo comprado así es es este no es ese es efectivamente señor miedo hay comprado además las pegatinas de importador como el tabaco te lo ponían en la aduana te lo da de extra perlo sí señor este lo compré en el piso de un tío que se había montado su propia tienda había comprado no sé cuántos pales de este y de varios juegos más de compré este y el más ingresenta tío y lo tengo y lo tengo como nuevo porque el mío se que es el mío se ha quedado el hobby ahora unos sonrados entonces no comprar las cosas se encargaba pero se quedaron allí porque no se había pagado la empresa este luego cuando me fui por me lo acabé comprando otra vez y mira qué bonito es la portada es bestial en las portadas de aquella época de los juegos de dragon ball eran eran la leche este llegó en francés no si no sacaba todo directamente desde francia y claro pues con los subtítulos en francés y yo aprendí algo de francés con los juegos de dragon ball además ya me acuerdo de los faldones estos demanda diciendo cuidado cuidado que juego japonés puede romper tu consola claro no pongas adaptadores en tu consola que los rompes y regalando un póster me acuerdo para compensar la la diferencia de meses desde que salió el japonés de aquí se aforró mucha gente importando del japón y hasta que van de ahí se estableció en españa que además empezaron en las oficinas de los juguetes estos creo que tengan las oficinas en guadalajara y porque la base de estar debe de distribuir juguetes y empezaron con todos estos pero esto es un juego real sí señor como también lo era el que quedó en segunda posición antes hemos hablado del street fighter de madre el equivalente que salió para super nintendo fue street fighter 2 turbo que eso que la gran novedad fue que metió el turbo y a los movimientos especiales de la onda de energía de chuli y todas estas cosas tú ahí ya seguías picando con el street fighter o ya te estaba saturando no yo estaba ahí a tope de hecho lo compré también joder macho sí que yo no estaba subiendo una gran ropa ya está ahí milana mismo claro que no pegamos me había comprado el de megadrive y me compré yo no tenía ascos y comparabas el de megadrive y el de super nintendo sacabas hay un ganador o más o menos a ver el megadrive tiene mucho mérito yo sé que el sonido es así y eso que hay juegos de megadrive que son infinitamente mejor pero bastante rapidito y a mí me hace mucha gracia por el suelo ese nunca van a poder hacerlo el megadrive toma ahí lo tienes ahí lo tienes y pinta el suelo de verde no pero qué pero a mí me lo bonito no no de hecho me acuerdo que tarde como un año todavía en descubrir de pecinja y ese es el que tiene más mérito de los tres y sí 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 no es tremendo es tremendo esa versión bueno por cierto y estamos hablando de de lucha y claro pues neo geo pues los juegos que salieron ganadores lógicamente pues tenían que ser de lucha poca cosa alternativa había y ganó en primera posición samurai shodown que tengo que decir que un juego que ha envejecido magníficamente bien que ha tenido un montón de secuelas pero estamos aquí con el primero todavía que más yo creo que en la época tuvo que ser una cosa muy rompedora no tanto en el sonido el uso del zoom las armas en un juego muy diferente de lucha la sangre sangre el espadachín tuberculoso no te acuerdas de ese poca representación de la tuberculosis hay en los vídeos el languió que hacía eso es una de las telas secuencias de victoria y la otra con el perseguir a las chicas a mí me molaba mucho más el concepto este de luchar a espada perder la espada y las puñetazos y luego el sonido que tenía porque me acuerdo la el escenario del del bicho este verde el blanca de el blanca tenía un efecto de eco de que reverberaba el sonido porque se supone que estás una malmorra que me acuerdo que yo ponía me llevé la energía a casa y lo puse a la cadena de música y aquello increíble tío qué época en la que conectabas a la cadena de música y te grababa la banda sonora de los juegos y esto en casete viaje todavía tarde compréme el 5.1 este de barato que usé de naranja para colgarlos los amplificadores el tiempo y listo pero yo tenía que una mini cadena antes le metía cosas y aquello se veía buscando el sonido ese que sonaba y cuando de fondo es muy chulo muy chulo el sonido de ser los cánticos estos y tal es verdad que juegazo tío hay que decir que también en segunda posición se los quedó fatal fury 2 que hay quien dice que es un poco el zenith de los juegos de lucha en neo geo en dura competencia con aro fighting fatal fury 2 fue un juego agarrar que además añadió un mogollón de luchadores y que tenía una cosa muy espectacular que era que te hacía como una transición en los escenarios como que te empezaba desde el cielo y te bajaba y decías madre mía pero cómo puede ser tan detallado esto la fatal fury me parece la crema pero estaba ahí el art of fighting eran más espectaculares porque los jugadores de los luchadores eran muy jodidos era joder era difícilísimo yo creo que el 93 el 94 fue el art of fighting 2 ese juego es el hecho más difícil que he visto en mi vida en la leche era la leche pero era un dolor eso con toda la maquina tío sí 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 pero era muy muy chulo y fatal fury tú a quién te cogías en fatal fury yo a terrible yo soy yo soy yo soy un tío gris yo soy el típico tío gris que siempre se coge arriba que en el street fighter y a terrible en el pata no te cogías a mais iranui por el morbillo no no yo soy una persona gris no tengo personalidad hasta que cuando dice a quién coge yo a blanca yo a chuli yo cojo a terrible pues eso era un tío muy molón con su vacilón y que va a quema guay un tío guay hombre eso es gente sana no está que escuchaba el tecno la bicicleta para muñecas esto es gente sana que combatían trenes en movimiento es verdad es verdad a ver quién a ver quién tiene ese aguante macho ese es agarradera en las zapatillas y no perder la goma luchando en el tren tiras y es toda la gorra ya en 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 toledo tiene plomo la gorra tiene plomo a ver ustedes a ver igual que han hecho las versiones estas ahora ves en el street fighter 6 como como en río de mayor ese terrible guard de mayor seguro que tiene que seguro que tiene cartón más o menos se le vio medio madurito en el en el spin off este que hicieron que salía ya el hijo no sé qué no en el garón marco de waltz ese pp ese pelo tan largo ese lleva el gorro todos días pasa factura eso te acaba pasando factura 2 te queda el pelo ahí como anasagasti con el código de barras volaríamos terrible hogar con un con un flequillito así que se lo va pasando como trampa como trampa que se demueva con el viento es que hay que dejar respirar el pelo amigo así tres décadas con la gorra puesta el consejo de hoy tenéis que ventilar el pelo de vez en cuando así 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 dale un aire echados champú de este de mentol que viene muy bien que te da fresquito la cabeza bueno venga pasamos pasamos a mega cd que estaba de moda en la época estaba bruno ahí en falla con el mega cd era lo más verdad y entre tantas joyitas pues se quedó en primera posición supongo que también porque todavía era muy popular el personaje se quedó son y cd ganó son y cd como mejor juego del año para mega cd juego que creo que tú si tienes en alta estima a ver pero no entiendo que viene eso de todavía muy popular es que son y cd es de los tres mejores del catálogo de mega cd que estaría este y así a lo mejor cuatro los cuatro mejores siempre vamos a ver es que son jugador en uno de los juegos amigos te parecía demasiado complejo lo de los viajes en el tiempo no era muy gracioso además se molaba lo de ver a ya al metal son y que está no le patas o nadie me dijo así me siento como el mal el mal a mi me gustaba mucho eso todo cuando se hizo chico como no existía internet en aquella época no había spoilers cuando en una fase de hacía chiquitico salió un sony casi diminuto pipipipi andando y tal pero menuda musicón tenía y además de estas cosas buenas que hizo sea europa que trabajó la música del japonés en lugar de la música puchi de la versión americana y además tiene un montón de secretos trucos es una maravilla de juego tío no juega mal sí señor una fase de bonus muy espectacular para la época también eso es lo que menos me gusta tío así por qué porque no me acaba de hacer tío no o sea yo flipé cuando la vi por primera vez le digo es muy espectacular es muy espectacular pero la mecánica a mi me da bastante por saco la fase de bonus es de lo poco que no me mola el juego pero además ese fue perfecto un juegazo tío y hablando hablando de efectos así un poco 3D el que segundo quedó en segunda posición de mega cd yo recuerdo que muchos nos flipamos cuando lo vimos en el mítico vhs que se mostró en mega cd fue batman returns batman returns que tenía como las fases un poco más clásicas de acción y las fases de coche y el efecto de coche yo me acuerdo que veíamos eso y decíamos madre mía pero batman tridimensional completamente el scaling el scaling ahí a tope el scaling lo que podían haber hecho podían haber hecho el logran ahí podían haber hecho el hang on en vez de estar ahí sacando mierdas perdón mierdas por motion video eh pero bueno a ver la parte de 2D era como el de Megadeth que era un poco ya un poquito para allá pero bueno hay gente que le gusta era tal pero la de coche sea la leche y luego luego lo que pasa es que luego salió ya demasiado tarde salió el de la serie de animación que ese ya era todo de coche que ese a mi ese me dolió venderlo tío madre mía de los que más me ha dolió vender pero amor de hecho además la animación es exclusiva dicen que es básicamente es el capítulo perdido de la serie de animación pues hizo la misma gente y todo con su piselazo y lo que tú quieras y tal pero aquello era la leche y yo me llamaría de que ganan esto la gente no es tonto la gente la gente le dices el double switch y y aquel jugador y el el scotty pippen y tal y dice nada joder qué dolor del scotty pippen macho y aquel de bolseo el price fighter price fighter tío el price fighter que terminan en blanco y negro y era artístico era como una película de autor o sea como un autor salvaje pero fue mucho en vídeo claro la gente la gente al final votó votó las cosas debería votar a ver es varo que no estuviera ahí el el final fight y y yo creo que el natchel todavía no iba a ser en españa pero el final fight o el silfy a lo mejor pero bueno batman tenía mucho tirón y la fase de coche molaba mucho claro precisamente ahora pasamos al territorio nes que recordemos en 1993 seguía muy viva en españa la nes en otros territorios a lo mejor ya no pero aquí todavía daba guerra y de hecho ganó otro juego de batman como es batman return of the joker que en realidad es un juego bastante antiguo a españa llegó muy tarde pero pero era un juego agarral también y una portada que molaba mogollón por cierto con el careto del joker ahí asustante es una época que no es como ahora o sea una época de hay hasta los seis meses entrar en este juego a Europa que escándalo claro te acordaban cosas que van a tres años en Japón este juego creo que tenía dos años cuando salió en españa a ver es que para aquella época la nes ya desarrolló propios poquitos claro kirby y alguna cosa más y de hecho el bank panic no bank panic no el panic restaurant yo creo que había salido también ya de los últimos pero este es un jugazo el plano de paradoxes que tenía se llama me acuerdo que está yo estaba todavía en la reacción de hobby y alfonso borro que había sido grafista de topo y que era el alfonso mapero alfonso me acuerdo que trasteaba con el el game jenny de la nes y paró los peones de scroll para hacer un mapa de un juego paraba los peones de scroll para poder sacar capturas bien pero si el perro murió un artista un artista macho que bueno valió una pasta este juego ahora eh ah si es carete si pues ya lo sabéis amigos inversores ahi lo tenéis otro que también fue muy celebrado en todas las plataformas pero que quizá en nes brilló especialmente porque sacaba mucho partido la consola fue battletoads eh juego también muy variado en el desarrollo de los niveles pero extremadamente difícil para mi gusto sobre todo la parte de la motillo esta voladora pero se puede pasar eh hombre se puede eh se puede yo me lo tuve yo creo que me tuve que hacer el de master el hobby y me pasé la fase de la moto pero la el battletoads creo que el primero era el de nes a ver a la respuesta de de rare a double dragon de hecho lo mira aún lo podéis comprar eh está en algunas tiendas todavía la versión física del battleto que es una castaña de juego pero oye pues juego en el editado a mi me me mola me molaba eso todos los efectos de estos especies que tenían la bota gigante el martillo me parecía muy gracioso y la música a la pantalla a las bolas para atacar al enemigo que salían cuernos así de 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 macho cabrillo de vestir pero la verdad que con la fase de la motillo se pasaron bastante sí 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 pero bueno a menos el juego bonito sí sí y joder para y tenía jugando y tal era como jugar un double dragon un poco un poco flipado un poco flipado chupando moscas y cosas así y la fase del del pozo este dando patadas cayendo en la cueva es que además estaba de moda los animales antropomórficos ahí está tenemos las tortugas ninja tenemos los tiburones estos los backyard bites from mars también los motor ratones de marte en fin era lo que se eran eran sapos sapos con actitud con actitud sapos canallas sapos puchis sapos urbanos con sus gafas de sol ahí como eh tío vamos a la charca jajaja a petarnos a la charca vamos a marcarnos unas moscas claro intenta comérmela en catrón jajaja poder verrugoso que los sapos venga va amigos ya hemos creado ahí una imagen de marca para los pateltos claro bueno hablamos de nex y la competencia directa de nex pues era master system que en este caso pues seguía todavía recibiendo juegos de sonic todavía quedarían ahí cositas y de hecho pues sonic chaos fue el juego favorito de los lectores en 1994 como juego del 93 juego que la verdad innovó bastante dentro de sonic en 8 bits porque tenemos ya el rollo del spin dash este y tal y era un juego bastante rápido yo es que no jugué no jugaste yo hubiera votado al renegade al renegade es que el renegade de master es buenísimo tío pero que tiene que ver ahora coño porque salió en el 93 ah bueno y yo lo hubiera votado pero bueno no por desmerecer a sonic chaos sino que nadie se acuerda de esos juegos y era muy bueno y unos últimos juegos que sacaron de hecho además un juego hecho por natsume pero este cuenta tú que tú eres un chiquillo y además los tienes todos tienes todo full set aquí sigue aquí también tienes todo full set alguna cosa de sonic me falta pero vamos la verdad es que este yo me acuerdo que al principio yo no lo tuve lo tenía un colega y lo vi así como puede ser que hayan conseguido que vaya tan rápido en master y que de esos saltos tan grandes y que puede hacer y que metieron loopings por fin loopings en un sonic de 8 bits lleva siendo hora vamos tú tenías master system de niño o qué claro sí sí yo la tuve bastante bastante pronto la uno y con el hang on en memoria si era de los primeros modelos y la verdad es que sí sí yo en 8 bits vamos lo jugaba todo y me fascinaba sí sí en el algarrobo lo jugaba conectábamos a una a una resina y nos daba electricidad que me lo estoy imaginando imaginas Ani pero con la misma cabeza el pelo canoso en un cuerpo de niño pequeño claro con una master system 1 en el suelo de la habitación claro con el logo del cortico así con esto así y las piernas para arriba así moviéndolas claro de pijamita dice quita canal sur que vamos a jugar a master system quita efectivamente que estaba carlos herrera en canal sur por aquel entonces quita el viaje por los pueblos de carlos herrera que voy a poner la máscara en blanco y negro por cierto que hablábamos de personajes puchis que querían ser cool y claro hablando de cool precisamente en segunda posición se nos quedó cool spot para master system que era una especie de mascota hay de 7 up que el juego al principio llamaba mucha atención por lo menos en 16 bits pero no sé qué pensabas tú de cool spot te parecía cool en 1993 como señor adulto que eras ya a mí me hacía gracia porque aquí en eeuu era una mascota pero aquí estaba todavía Fido Dido Fido Dido claro y de hecho en Japón se saca el juego de Fido Dido yo no sé si va a salir aquí también yo creo que se canceló creo que se canceló pero esperamos en Japón si había uno de Fido Dido así visto 7 esperamos bueno es un típico juego de de hecho creo que es de Virgin está hecho por Virgin también sí sí con la chapa molona andando por ahí y bueno pues como un juego de las pasas de California en ese mismo rollo de 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 un muñeco así con guantecitos pero pero bueno este al menos se ha visto 7 sí sí no y también es verdad que en el año 93 la Master ya está la pobrecita estaba ya la Mega Drive pachín pachón imagínate la Master por eso digo estábamos diciendo lo de los juegos de NES de que tenían tres años atrás digo si ibas a pedir tú un lanzamiento nuevo pues a Master le pasa lo mismo entonces no me extraña que lo votaran si de hecho si tuviéramos la lista de los finalistas seguro que ahí estaba ahí unas cosas que te asustas seguro seguro eran tiempos de cambio generacional a ver estaban pero bastante aguantaron eh tengo que decir las 8 bits en España sí bastante aguantaron si yo me compré la NES en el 95 ostras en la FNAC sí yo o sea cuando vi que la iban a quitar del mercado me compré la consola y 4 juegos fíjate no lo hiciste bien ahí tuviste visión de futbol me acuerdo que íbamos Marcos y el Larnac y había unos chavales riéndose de nosotros porque nos estábamos llevando cada uno un NES con juegos claro y decía ya dentro de unos años hay quien se ríe claro amigo amigo donde estarán ahora estarán como Terry Bogart así sin pelo ya esos chavales seguramente estarán en un chale en Ibiza riéndose aún de mí puedes diciendo si somos ricos no tenemos una ¿cuántas negies que te compre? pues eso pero bueno quién sabe pero a ver que aguantaron bastante sí 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 señor ahí estuvieron dando todo como también seguía aguantando con buena salud Game Boy y de hecho ojo porque el juego que ganó el juego del año fue nada menos que Zelda Link's Awakening 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 que era un señor jugarral posiblemente en el top 3 del catálogo de la consola sí señor te acabaste no yo la verdad por aquel entonces no tenía tanto nintendismo y de hecho yo no tenía Game Boy yo me la dejaban fíjate yo lo que hacía era un amigo que tenía Mega Drive yo le dejaba juegos de Mega Drive y él me dejaba la Game Boy en plan un fin de semana a cambio entonces pues me pasé poca cosa a los juegos cortos el Kirby y cosas así pero el Zelda nunca me lo pude llegar a pasar ¿tú tenías Game Gear? no no tenía portátil bueno teníamos de estas del chino de estas de Brick Game de estas que te venían con condiciones bueno tú hubieras venido bien a Game Gear para meterle el adaptador ese juego de Master que vendía claro claro efectivamente pero no había dinero era el Quesada pobre te recuerdo que jugaba en un algarrobo o sea no había dinero para más vivías en un algarrobo pero como lo dicen no con una puertecita claro ven a nuestra aldea a jugar con nosotros claro efectivamente me estoy imaginando a Dani en la bicicleta entre sus amigos había un mapache una pelota con ojos señor señor Don Lagartija podemos ir a su casa a jugar a la NES adelante tomaremos el té claro nada más aquí observo unas moscas jajajajaj pero bueno es un juegazo en Zelda de Game Boy yo de hecho me acuerdo que me lo compré y me quedé atascado la última mazmorra donde había que empujar una bola gigante y me lo podía jugar dos años después y ya entonces me lo acabé el mismo cartucho dije, me lo tengo que acabar pero este me lo acabo unas cuantas veces y es buenísimo este juego tiene una historia muy chula también además es muy diferente a la de otros Zelda y además que se nota que está hecho para una portátil porque puedes estar ahí jugando a poquitos y hombre, luego salió de Game Boy Color y demás pero en su momento los gráficos que tenía y todo me parecía un juego arral un gran juego, por cierto que en segunda posición vamos a reivindicar un poco la producción patria porque tiene mérito que dentro de la lista de mejores juegos del año se colara un juego hecho en España como fue el Asterix de Game Boy que fue creado por los amigos catalanes de beat managers que todavía queda alguno ahí coleando por las redes sociales que nos van contando cositas y en aquella época pues alucinábamos con que en España se hicieran juegos de plataformas así de guays para 8 bits lo hicieron muchísimos además de 4 games pues si no practicando todos de Game Boy los hicieron ellos hicieron de de NES sí de Tintín tú si había una fase de río era de ellos simplemente una fase de río y poca coña porque esta gente esta gente es muy buena y de hecho no es chauvinismo en una reta que me ingresa hace muchos años cuando me tocó trocir una cosa hablaban de un artículo de músicas y tal y hablaban de uno de los juegos que mejor sonido de Game Boy tenía de historia y era el Bomber el Bom Jack de Game Boy que estaba hecho por beat managers y tenía música de Alberto McAlvey que ahora trabaja en Abilite bueno él no trabaja él es uno de los fundadores de Abilite que está ahí Martínez jugando con ellos sí y Alberto la música de ese juego os recomiendo que la busquéis en YouTube el Bom Jack de Game Boy no te la crees o sea lo que hizo con el con la Game Boy el sonido no te lo crees es increíble el talento que tenía y que tenía Alberto para hacer música y este juego pues a ver eran los típicos juegos eran los que les encargaban con plataformas claro de manual muy claro Asterisk en la India en el Tiber hasta Tintin se saca el carnet de conducir estas cosas que iban sacando y joder les decían mira tiene que tener una fase arriba una fase no sé qué tal y ellos lo hacían y joder y Game Boy vamos lo pilotaban pero sí, sí, sí la cosa espectacular muy chulo en serio porque a veces siempre pensamos que lo de España es peor que lo de fuera mira los franceses no solo se llevan los tomates buenos a ver a ver qué dice ahora Bruno de los franceses qué pasa con ellos no solo se llevan los tomates buenos los que no tiran sino que además se nos llevaba ahí el talento macho ¿quieres decir algo a los espectadores franceses que nos estén viendo? yo soy muy viejo yo soy Betust yo soy Betust muy bien ¿cómo se dice a mí en francés soy millonario? yo tengo mucho dinero yo soy millonario yo soy millonario me encanta me encanta porque más que hablar como francés parece un personaje de la ropa de dibujos animados que estoy diciendo claro pues es que así nos criábamos en el algarrobo te hacíamos teatro también teatro de aficionado poníamos cuatro velas y hacíamos ahí Hamlet en el algarrobo microteatro microteatro claro para una ardilla y para una rata hoy hoy el tío Bania a cambio del señor lagarto cinco horas cinco horas con un mapache claro teatro bueno underground microteatro microteatro sí señor bueno venga y acabamos ya con Game Gear aquí tenemos una repetición tampoco vamos a decir mucho más pero hay que decir que Cool Spot también ganó como juego del año quedó en segunda posición en el caso de Master aquí ganó como juego del año para Game Gear una consola que no sé si tú le dabas a la Game Gear ahí en el 93 94 yo tuve una con se ha cambiado José Luis adiós ya te hizo el lío sí me cambié una que tenía con salida de vídeo por una que normal que tenía un modulador de televisión para mi madre claro eso cuando salía la TNT se convirtió en un piso de papel pero es eso pero vamos yo la Game Gear nunca le pillé mucho yo me acuerdo que me llevé una vez a casa el adaptador de Master que era una idea muy buena aunque no se oía muy bien las letras y tal pero es una consola que nunca me hizo mucho utilidad la verdad yo era más de Lynx y luego ya cuando me pude comprar la nomás a ver pero es que la Lynx y me la compré en unos decomisos de mi barrio decomisos también me salió más barata que la Game Gear tío pero la Game Gear nunca ha sido muy fan la verdad bueno aparte de Cool Spot quedó en segunda posición Land of Illusion que también lo tuvimos en Master System y que era un señor juega real también los juegos hablábamos antes de los juegos Disney en 16 bits los juegos Disney en 8 bits que esto lo hacía Sega en cualquier caso eran señores juega reales sí además lo raro es que no sacaran luego de copilatoria con todos estos juegos tío correcto es raro porque fíjate que el el Castle of Illusion lo sacaron en Saturn junto con el el pato donal este sí el Quackshot el Quackshot lo sacaron aquí en Europa pero en Japón lo sacaron en un Sega Ages de estos pero los de Master supongo que claro la Master en Japón no tuvo mucho tirón y tal pero todos estos juegos de Mickey de Master y Donald el el como se llama el pato donal este que va contra mágica de hechizo el Dime Cappers este ah el Lucky Dime Cappers yo es que lo digo como Paco Martínez Soria es Dime Dime Cappers Dime Cappers Dime Cappers Dime Dime Pan y Dime Tonto pero vamos todos estos juegos son muy buenos y nunca los han metido en ningún copilatorio ni siquiera en Japón es verdad es raro es una pena porque son son juegos reales el Dime Cappers era muy bonito de ver además eran juegos estéticamente eran muy bonitos si si muy 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 cucos y muy divertidos si señor bueno pues con esto acabamos el repaso a los hobby premios de 1994 93 o sea tú tienes un juego favorito de 1993 que digas este es el que me marcó ese año ¿pienes ahí algún te has complicado me gusta traición si un poco me gusta traición hombre pues que yo recuerde porque yo yo voy recordando por malamente ya es muy a lo mejor me acuerdo del Flashback cuando salió que me impresionó ah claro el Flashback me impresionó mucho me impresionó yo que sé tío es que estoy intentando acordar el Dragon Ball de Super este que te digo tipo el puto de Neste que pero bueno era porque era un pajero de Dragon Ball un fan de Dragon Ball fan 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 un fan de Dragon Ball de eso lo quitas se te olvidará seguro que se me olvida quitarlo Bruno te preocupes pegamos todos ¿y tú qué? a ver yo tengo que decir que claro porque está flipadísimo con Street Fighter yo el Special Champion Edition me dejó muy loco Aladdin también tengo que decir que Aladdin era y en el 93 es Tiny Toons también creo Tiny Toons de Konami o sea me fascinaba ese juego y Rocket Knight Adventure creo que también creo que sí porque en el 94 salió el 2 sí, sí Rocket Knight Adventures y Tiny Toons me turbo flipaban es que con la mini se puso un fallo en la Mega Drive el Tiny Toons de Megadeth que vale el de Super tenía después más gordos el de Megadeth tenía un musicón el Castlevania Castlevania efectivamente Castlevania que buenísimo tío el Contra que yo seguí diciendo que es mejor porque el de Super Nintendo y cuál más tenía unas cuantas cosas el Tortuga Ninja también no sé si el Tortuga Ninja sí y cuál era el otro el joder el Contra o sea hay unos cuantos el Sonser Riders el Sonser Riders claro y el de Super no pero el de Super no tiene el escenario en los sitios y el de Megadeth sí pues está censurado la gran guerra la gran guerra entre versiones amigos claro el de Super ahora vale el de Megadeth claro pero el de Super vale una pasta todas las cosas de Konami valen un pastizar ahora pero es que además Konami en ese Super no es que trajera pocas unidades porque traía pero se reponía un poco y vale muy caro ahora mismo ese juego la mayoría de esos juegos son caros pues sí amigos esto es un poco un repaso nostálgico es verdad que hoy hemos hecho un programa típico pero Bruno tengo mandanga para ti que me han dejado los amigos de Choyo Games tengo que decir a próximos vídeos que muy bien y también tengo mandanga para ti relacionada con el mundo de la cocina que me han dejado los amigos de Games se avecinen unos vídeos interesantes Bruno vamos a cocinar en directo en plató un poquito un poquito va a ser como los platos de curry de colores esos que hacías tú no tan peligroso para nuestra salud no tan peligroso yo soy autónomo yo como cosas que harían vomitar una cabra o sea que una cabra autónoma además una cabra autónoma una cabra freelance una cabra freelance hoy me han cogido para que el prado de allí claro esas las teníamos en el algarrobo contratada para que está bien que tengas ese detalle porque claro como te guardo las cosas buenas para cuando bajo servicio claro claro como se dice el polimega para ti lo de cocinar cosas raras para mí no me encuentro bien llévate una prestation lo que quieras luego bajo servicio y luego además es como pues eso es como los desamores tú te lo conoces te vas 500 sets y luego ponéis una consola y un módulo y lo demás o sea consola arbegozo esta modular fabricada por la gente que fabrica gollas y calefactores pero bueno pues ahora ya la veré tú tranquilo que te voy a compensar que te voy a compensar lo que más de Hancho y O'Gaze te va a gustar te va a gustar que será amigos que será ya lo veréis mientras tanto acordad de darle a like y suscribiros y estas cosas para que para que podamos seguir trayendo cosas sorpresas para que Bruno cada día suyo sea una aventura nueva sea un descubrimiento yo lo hago por ti Bruno tú ya sé que tú eres el el de miurgo que vamos viendo el de miurgo el de sus manitas vas a discutir y picaros dame espectáculo dame tiempo baila polichinela baila baila para mí baila baila pero es como el fantasma de ópera pero con la cara bien pero bueno que no pasa nada yo también yo también la cara en fin amigos que volvemos la semana que viene y ya veremos con que hacemos bailar a polichinela que me gusta decirlo con acento catalán baila polichinela eh adiós Bruno adiós de mierda no